El tenis por excelencia para pronadores de Brooks viene con buenos cambios en esta nueva versión 21 y veamos a detalle el Adrenalin como tal. Es un tenis para distancias largas, para aquellos corredores que busquen buena comodidad, que quieran pues algo así para entrenamientos diarios como tal o de ritmos constantes y pues bueno tengan temas ahí con la pronación. ¿Por qué? Pues trae este Guideline Rail que son estos rieles, este soporte en la parte interna y algo en la parte externa para estabilizar. Es como un riel de mayor densidad que va a hacer que pues tu pie cuando se quiere ir hacia adentro se enelga completamente corregido. Ahora, ¿qué cambios trae con su versión anterior que es la versión 20? Bueno, en la suela media se extiende este DNA Loft. ¿Qué es este DNA Loft? Es toda esta espuma, toda esta EVA como tal, que es aquella que te da esta buena amortiguación, te da ese cushioning, te da esa sensación rica que estás cayendo así como que en esponjitas. ¿Para qué? Pues para que vayas completamente cómodo por más tiempo y mayor distancia. En la parte del Upper Mesh, bueno, tenemos ahí varios detalles muy interesantes. Uno que me llamó mucho la atención son estos bordos que trae en la parte del tobillo como para soporte extra y en la parte interna, pues bueno, viene como quiera con muy buena amortiguación. Y la tela es un upper que trae una especie de impresiones, no trae costuras y la tela hace que también se adapte bastante bien a tu pie para que cuando caigas y se llegue a expandir o algo, pues este tenis se vaya adaptando como si fuera un calcetín a tu pie y a casa en cada que estés dando. Este es el Adrenaline GT S21. Ya saben, corredores de pisada pronador que busquen algo cómodo para distancias o ritmos constantes y no se diga para un 5, 10, 21 o hasta un maratón. ¡Suscríbete al canal!